Ya en la recta final de los preparativos del Congreso Eucarístico Nacional, conversamos con el Padre Goyo Valenzuela, encargado de la diócesis de Corrientes. Sí, mucho entusiasmo. Acá están llegando los congresistas ya para ultimar los detalles, un encuentro de tipo informativo. Hoy tenemos dos grandes actividades, que es el tema de informar, lo que es el viaje a Tucumán, la participación y la organización del Corpus Christi. Este año, domingo 29 de mayo a las 9 de la mañana, celebramos la misa de Corpus con los congresistas, están todos invitados, en la plazoleta de España, ahí por gobernador Luis Poncho Verde y Ruc. ¿Cómo marchan los preparativos para el Congreso? Y está todo encaminado, gracias a Dios, estamos llevando cerca, en total, en total unos 500 congresistas, porque son unos 120 congresistas que van más bien como servidores, otro tanto, van de parte de los jóvenes, unos 250 de los adultos. Seguramente con una preparación espiritual muy especial. Sí, sí, en todas las parroquias de la diócesis se reza los primeros fines de semana de cada mes adoración eucarística. Aparte, muchos grupos de por sí ya están familiarizados con los que es la adoración, así que están realmente todos interiorizados respecto a lo que es la preparación. Y la adoración es algo espontáneo, digamos, que es fruto del Congreso Eucarístico del 2004. ¿Qué va a ocurrir en Tucumán? Va a ser un encuentro, días de reflexión, sobre todo, justamente reflexionamos en torno a la persona de Cristo Eucaristía. También, obviamente, va a haber un día penitencial, un día dedicado a la Virgen María. Y va a ser algo como iglesia y algo como familia, porque nuestros congresistas viajan a Tucumán y van a ser alojados en casa de familias. Lo que va a ser allá va a haber eventos culturales, va a haber algunos recorridos realmente en algún lugar importante de Tucumán. Y, bueno, la clausura sería una gran misa donde están invitados todos los que quieran participar de esa gran celebración. ¿Quiénes nos quedamos? ¿Cómo podemos hacer el apoyo? Sobre todo en la oración, pidiendo la misa esos días por el Congreso, pero yo creo que van a estar informados permanentemente de lo que ocurra. Nosotros vamos a tratar de informar permanentemente lo que es la marcha del Congreso, así que en ese sentido vamos a tratar de estar en contacto permanente. Recordemos los días. Del 16 al 19 de junio de 2016, Congreso Eucarístico Nacional Tucumán nos espera a todos. A su regreso seguramente todos los preparativos de la fiesta de San Juan Bautista. Sí, de lleno. De hecho, ya estamos organizando, estamos buscando sacerdotes porque estamos en plena novena esos días cuando estoy en Tucumán y ya hay sacerdotes que ya están diciendo sí a la novena y la fiesta de San Juan Bautista. Este año la fiesta de San Juan Bautista va a ser todo el 24 de junio. La procesión a las 7, el 24 de junio a la noche la quema de muñecos, el festival es día viernes, así que están todos invitados.